Le hace falta un beso, prepárate, se vienen los 100 años del Club Sarmiento de Alejo Ledesma, un festejo a lo grande, domingo 14 de agosto, sabroso en vivo en el centenario del Club Sarmiento de Alejo Ledesma, una noche irrepetible con la mejor banda de Córdoba de todos los tiempos, sabroso en gira nacional, eternamente vivo tour. Todos mis sueños serán posibles, sabroso, domingo 14 de agosto, víspera de feriado, en los 100 años del Club Sarmiento de Alejo Ledesma, todas las noches me acuesto y te busco en mi cama, se revoluciona la región, entradas limitadas en ventas en toda la zona, busca la tuya, es un show, Buick Producciones.